No se puede perder este cierre de semana en Vámonos Rezo porque les traigo un programazo aparte de las notas de México, suena noticias de Tribal Monterrey, Destinos a Paz y por supuesto nuestra más aclamada sección del mundo mundial y con nosotros, Los Acosta, con su nuevo sencilla, apóyalo, está muy bueno y esperamos el nuevo disco.